Hola, en esta ocasión vamos a resolver otro par de ejercicios de la guía del Politécnico, ¿va? Vamos a empezar con el número 6, el cual nos pide ordenar las siguientes ecuaciones dependiendo el valor de su pendiente de mayor a menor. Y pues bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Va a ser de la siguiente manera. Vamos a ocupar la siguiente ecuación, que es... vamos a ponerlo aquí. Y es igual a MX más B, ¿ok? Donde M es el coeficiente de nuestro término lineal y es nuestra pendiente y B nada más es nuestro término independiente. Ahora entonces, a partir de esta ecuación, tenemos que realizar estas ecuaciones, pero estas las vamos a mandar a esta forma. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a despejar a Y en cada una de estas ecuaciones. Nos va a quedar de la siguiente manera. En la ecuación número 1, tenemos que Y va a ser igual, este 3X que está de este lado positivo, ahora va a pasar de este lado como negativo. Nos va a quedar menos 3X. Por lo tanto, así quedaría esta ecuación y nuestra pendiente aquí vale menos 3. Ahora vamos para nuestra segunda ecuación, que va a ser lo mismo. Hay que despejar a Y, por lo tanto, Y va a ser igual, ahora este X que está de este lado positivo, pasa como negativo y este 8 positivo pasa de este lado como negativo. Ahora vamos por la tercera ecuación, recuerden que aquí también entonces el valor de nuestra pendiente es, aquí tenemos un 1 imaginario, bueno no es imaginario, sabemos que ahí está pero no lo escribimos, por lo tanto este es el valor de nuestra pendiente. Ahora, para la tercera ecuación, lo mismísimo. Tenemos menos 3Y, que esto debe de ser igual a este menos 4 pasa de este lado como 4X y este más 1 pasa como menos 1. Ahora, ¿qué nos estorba de este lado? Nos estorba este menos 3, por lo tanto, Y va a ser igual a 4X entre menos 3 y a menos 1 entre menos 3. ¿Ok? Sí, bueno, aquí ya tenemos también el valor de nuestra pendiente, recuerden que es el coeficiente de nuestro término lineal, por lo tanto sería este. Ahora, vamos por la última ecuación, que nos dice que es, aquí vamos a ponerlo, menos Y va a ser igual a este X positivo pasa de este lado como menos X y ahora este más 4 pasa como menos 4. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tenemos este menos, la Y la podemos hacer positiva, pero ¿cómo fue que la hicimos positiva? Multiplicándolo por otro signo negativo y menos por menos, recuerden que ya se hace más, ¿va? Y como le hicimos este menos de este lado de la igualdad, de este el otro lado también lo tenemos que multiplicar por menos, así que nos quedaría menos, que multiplica menos X, menos 4. Por lo tanto, Y va a ser igual a menos por menos, es más, y menos por menos, vuelve a ser más 4. Y aquí ya también tenemos el valor de nuestra pendiente. Ahora sí, por lo tanto, ya nada más nos toca ver cuál es el mayor y cuál es el menor. Ok, miren, aquí tenemos un menos 3, menos 1, aquí serían 4, menos 4 tercios de X y aquí 1 positivo. Por lo tanto, el mayor es la ecuación número 4. Ok, después, ¿qué le sigue? Tendríamos 1, aquí este menos 4 tercios equivale más o menos a menos 1.3, ¿vale? Ahora entonces, vámonos con los signos negativos, que nos irían menos 1.3 y menos 1. Tendríamos que seguiría primero la ecuación 2, después la ecuación 3, y por último, la ecuación 1, que equivale a menos 3X. Ahora vamos a hacer el problema número 7. Dice, determinar la ecuación de la línea recta que pasa por el punto, menos 4,7 y es perpendicular a la recta 5X menos 6Y más 12 igual a 0. Para hacer este tipo de problemas, primero tenemos que conceptualizar lo que es lo que nos están pidiendo. Recuerden que vamos a tener nuestro plano cartesiano y esta ecuación que tenemos aquí, que es la ecuación 1, representa una línea recta, que más o menos sería algo como esto. Esto representa esta ecuación, esta línea recta, y nos piden encontrar la otra ecuación que es perpendicular. ¿Qué quiere decir que es perpendicular? Que va a formar un ángulo de 90 grados. Aquí va a existir un ángulo de 90 grados y nos piden encontrar la representación o la ecuación para esta otra línea recta. ¿Qué tenemos? Tenemos un punto y sabemos que son perpendiculares. Lo primero que vamos a hacer en este tipo de problemas es trasladar esta ecuación a la siguiente forma. Y es igual a MX más B, donde M es nuestra pendiente. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Nos quedaría menos 6Y es igual a menos 5X menos 12. Nos sigue estorbando este menos 6Y. Al final nos quedaría Y es igual a menos 5X entre menos 6 y menos 12 entre menos 6. Podemos simplificar. Nos quedaría 5 sextos de X más 12 entre 6 es igual a 2. Ya tenemos que esto que tenemos aquí se parece a esto. Por lo tanto, el coeficiente del término lineal o de X es 5 sextos. Por lo tanto, ese es el valor de mi pendiente. Como sé que estas dos líneas son perpendiculares, me voy a apoyar de teoría. La cual nos dice que si dos rectas son perpendiculares, la pendiente de la otra recta la podemos calcular. Esta va a ser la pendiente 1, M1. Y esta va a ser la pendiente M2. La podemos calcular como menos 1 entre el valor de mi pendiente 1. La pendiente 1 ya lo tenemos. Simplemente tenemos que sustituir. El valor de la pendiente 2 va a ser igual a menos 1 entre 5 sextos. Por lo tanto, el valor de mi pendiente 2 va a ser igual a menos 6 quintos. Ya tenemos las dos pendientes y también tenemos el punto. Por lo tanto, podemos hacer lo mismo que en el problema anterior. Vamos a ocupar la ecuación que nos dice M es igual a Y menos Y1 entre X menos X1. Recuerden que Y1, el valor que tenemos aquí, y X1, el que tenemos aquí es un punto nada más. Y la pendiente ya la tenemos, por lo tanto, podemos empezar a sustituir. La pendiente es menos 6 quintos. Esto es igual a Y menos el valor de Y que vale 7. Menos 7 entre X menos el valor de menos X1, pero es menos. Menos con menos es más, por lo tanto es más 4. Y es lo mismo que hicimos en el problema anterior. Todo este denominador que tenemos aquí lo vamos a pasar de este lado de la igualdad. Y este denominador que tenemos aquí lo vamos a mandar acá. Por lo tanto, nos quedaría menos 6 que va a multiplicar a X más 4 va a ser igual a 5 que multiplica a Y menos 7. Y nada más tenemos que resolver, aquí nos quedaría menos 6X menos 24 es igual a 5Y menos 35. Vamos a pasar de este lado todos los términos para que nos queden positivos las variables. Nos quedaría al final menos 6X más 6X, va a pasar con signo contrario, más 5Y menos 35 más 24. Podemos simplificar estos términos semejantes. Y al final nos quedaría 6X más 5Y y menos 11. Todo esto es igual a 0, por lo tanto, esta es la ecuación que nos piden, que es la que tenemos aquí. Vamos a poner la ecuación número 2. Recuerden que esta que trazamos aquí era la ecuación número 1. Ya encontramos la ecuación 2 y estas dos ecuaciones forman este ángulo de 90 grados y es a lo que se refiere con que sean perpendiculares. Ahora vamos a resolver el problema número 8, que nos piden encontrar la representación gráfica de la ecuación que tenemos aquí. Y es muy simple, vamos a encontrar un punto 1 y un punto 2. El punto número 1, al valor de X le vamos a dar 0 y tenemos que encontrar el valor de Y. Para el punto número 2 va a ser al revés. Le vamos a dar 0 a Y para encontrar el valor de X. ¿Ok? Y nos quedaría de la siguiente manera. 3, recuerden, donde veamos una X vamos a colocar 0. 3 por 0 más Y más 1. Todo esto tiene que ser igual a 0. 3 por 0 es 0, ya no lo voy a colocar, nos quedaría Y más 1 igual a 0. Por lo tanto, Y es igual a menos 1. Ya lo tenemos, lo vamos a colocar Y es igual a menos 1. Recuerden que este es X y aquí tenemos Y. Para el punto número 2, donde veamos una Y, vamos a colocar un 0. Nos quedaría entonces 3X más 0 más 1. Y esto es igual a 0. Al final, X solita nos quedaría menos 1 tercio, puro despeje. Por lo tanto, lo vamos a colocar aquí, menos 1 tercio. Ahora vamos a graficar estos puntos que acabamos de encontrar en nuestro plano cartesiano. Recuerden que aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Recuerden que de este lado tenemos positivos, también arriba tenemos positivos. Y de este lado tenemos negativos. Lo mismo, aquí abajo tenemos negativos. El punto número 1 nos dice 0, menos 1. Aquí tenemos el 0 y aquí tendríamos el menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y encontramos el primer punto. El punto número 1 es 0, menos 1. Ahora necesitamos el punto número 2, que nos dice que es menos 1 tercio, 0. Aproximadamente, con mucha imaginación, aquí sería. Ese sería el punto número 2, que es menos 1 tercio, 0. Si unimos estos dos puntos, nos quedaría más o menos así. Que sería la representación de esta ecuación. Es esta línea recta que tenemos aquí, que va a cortar en los puntos menos 1 tercio, 0 y en el punto 0, menos 1. Pues bueno chicos, lo único que debemos de saber para poder realizar este tipo de ejercicios es únicamente línea recta. Y obviamente también álgebra, porque en estos casos lo que tuvimos que utilizar fue despejes, ¿vale? Así que pues bueno, estos temas no estuvieron tan complicadísimos, ¿va? Y ya saben que si les gusta este videíto, denle manitas arriba y sobre todo suscríbanse a nuestro canal. También recuerden que aquí abajo, en la cajita de descripción, dejamos todas nuestras redes sociales y de lo que trata nuestro curso, ¿vale? Así que pues bueno chicos, nos vemos para la próxima.